Y un sismo de 4,6 grados de magnitud se registró en la ciudad de Quito, en Ecuador, donde al menos seis personas resultaron heridas. En el norte de Quito, varias casas sufrieron daños luego del sismo de 4,6. En la calle Pedro Valverde, en el sector de La Mariscal, el techo de esta casa se desprendió. Nos llamaron de los inquilinos, indicando que se había desprendido el antepecho del inmueble, ya que es una casa antigua. Miembros del Cuerpo de Bomberos acudieron al inmueble para retirar los escombros. A lo momento se realizaron una inspección minuciosa, verificando que la estructura se encuentra inestable por el movimiento. Desde el momento que estamos tratando de estabilizar las estructuras que se encuentran inestables, para que queden condiciones seguras. Al menos cinco viviendas más del sector reportaron daños según los bomberos. En esta casa, por ejemplo, el sismo hizo que los vidrios exploten. Mientras que en el sur de la capital, en el sector de Chimbacalle, el cielo raso de la iglesia cedió mientras oficiaban la misa. Como consecuencia, tres personas presentaron heridas leves. A pocos metros de la iglesia, una mujer también tuvo que ser evacuada tras el desprendimiento del techo de su casa.